Eeeeh, Don Cangrejo con problemas y adicción al crack Así es como se llama el juego, no me inventé el nombre Y nada, no espero la gran cosa honestamente Me voy a dejar llevar, vale, y a disfrutar con esto Ni siquiera tiene intro, bro Ah no, perdón, el juego se llama Don Cangrejo tiene una sobredosis y muere Ese es el nombre real del juego, vale Está roleando como la vida de un trapero promedio Vale, los gráficos, 10 de 10, motel A ver, si saltas sobre el coche, sales volando y mueres A ver, una piedra, ay, puedo golpear la piedra Por dura Ok, ahí agarré algo, ¿qué es? No alcanzo a leer la letra ¿Qué dijiste, culera? Izquierda, derecha, gancho A ver, ¿qué se supone que hace Don Cangrejo un día normal en que usa su cascarudo? Wow, no, si me miro, me miro jodidísimo Vale, aquí ni siquiera veo personas Así que voy camiándose a la civilización y a ver qué onda Hola señor, me estaba preguntando si me daba la hora Mira, ahí hay un policía Voy a golpear a alguien enfrente del policía Pensar correcto es lo que hago No mames, ¿qué le pasa a este tipo? Hola, 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 ¿qué le pasa? ¿qué le pasa? Oh, agente de policía va a dejar que lo golpeen ¡Pero haga algo, pendejo! ¡Me vale, venga, perro! Órale, pinche niño, mierda Los policías están de... Y otro, mira Tu madre No, pues, voy a adherir a todos Porque no hay nada que hacer en el juego, amigo Mira, ahí hay otro coche ¿Cómo me monto? ¡Oh! Ok, vale Si presiono la tecla E, me subo a ellos Pero si salto sobre ellos What the fuck? ¿Cómo salgo de acá? Ah, mira, ahí hay un parkour Wow Y ese trasero, don cangrejo ¡Qué lindo! No sabía que mordía Vale, ahora sí Veamos qué puedo hacer con el coche No, pues ya lo voy ¡Ah! Ok Cada vez que agarro uno de esos frascos blancos Se va disminuyendo Creo que tengo que encontrar cuatro más Ah, mira, ahí está Bob Esponja ¿Hola? Amigo Encuentra la ketamina de Bob Esponja What the fuck? Creo que estás muy mal Me trabé Me quedé trabado Ah, olvídalo ¡Qué vergas con la cámara! Bob Esponja, dime que no te comiste un amanecer cacahuate triple Tú eres poli, yo soy caco A mí en verano me sube el sobaco Logan, soy yo, la cámara se pasó al lado derecho Izquierdo ¿Cómo reinicio eso? ¿Qué? Die escape creyendo que se iba a abrir un menú Y solo me sacó el juego Bob Esponja tuvo una recaída Y no planeo dejarlo solo Ahí voy de nuevo ¿Este es tu ídolo? El mío, sí Esta vez voy en coche para no perder tiempo Ah, bueno El coche es imposible What the fuck? El coche es imposible que agarre el frasco, ¿entendido? ¡Cuidado, pendejos! ¡Ahí voy! Voy a bajar porque aquí había uno Vamos Se me hace un poco chafa Que no pueda atropear a esa señora, vean ¿Vieron? No mames Porque ya no tengo vida ¿Qué me bajó toda la vida? No entiendo Ah, no, ahora ya tengo toda la vida Olvídalo, era un bug Vale, ya están los enemigos Los tengo en la mira ¡Horale, pende... La banqueta, la banqueta Perdón, perdón, perdón ¡Horale, pendejos! ¡Ya vine! A ver esto ¿Era esto lo que quería Bob Esponja o no? La verga Hay muchos baches Verga Arreglen las calles Mira, aquí está el cruzoso cascarudo ¡Ábreme, pendejo! ¡Ábreme, estúpido! ¡Hijo de perra! ¿Y mi cuchi? ¿No quisiste por las buenas, Calamardo? Vas a querer ahora por las malas ¡Órale, pendejo! Patético, ¿eh? ¡No, no! ¡El carro lo necesito! ¡No! ¡No, mi cuchi! ¡A la madre! Está muy alto ¡Órale, pendejos! ¡Huyan de mí! ¡Oh, Dios! Ahora sí los hice pija Venga, y ahora de acá para... ¡Acá! ¡Eso! Ya tengo 5 de 5 ketaminas Ahora solo tengo que volver... ¡¿A dónde está Bob Esponja?! Listo, muchachos Por favor, dejen de hurle el culo a Don Cangrejo, ¿sí? Sé que lo tiene grande, pero por favor Eso es falta de respeto ¡Bob Esponja, tengo tu droga! ¡Mira, mira, mira! ¿Cara decir fuck? ¡A la mierda! Dijo, carajo, me salvaste la vida Eres mi salvador Si quieres mierda de la buena, me va a ver a Patricio O a Criquicio, más bien, hijo de... ¿A dónde lo has llevado, idiota? No, pues... ¿Dónde está? ¿Dónde está ese monstruo? ¿Está atrás de donde vive? Nah, no me la creo No, no hay nadie ¿Cómo tocó el timbre o qué? No entiendo ¿Tú qué me estás siguiendo, idiota? ¿Quieres pelear, pendejo? Ay, ay, llamaste a tus novios ¿Uno por uno, pues? ¡Oh, me metí uno! ¿What? Ese cabrón trae un cuchillo Ay, Patricio, ¿dónde estás? Era una broma lo de la anexada, Patricio Sal de tu escondite No te vamos a anexar, tontito A la madre, no sé dónde está Hay puro muerto en esta ciudad ¿Qué onda? Hay un psicópata suelto Qué miedo Ese ruido no es del Counter Strike Cada vez que agarra una botella de esas ¿Saben? Fondo de Bikini es una linda ciudad Yo podría vivir perfectamente aquí Rentaría un depa En el edificio más lujoso de fondo de bikini ¿Qué riquicio? ¡Oh, Dios! Amigo, da miedo No, voy a tener pesadillas después de esto ¿Quién le dio tachas a Patricio? No entiendo ¿What? ¡Mira! Me señala a estas personas ¿Qué hacen? O sea, ¿quieren que lo mate? ¡Ah! Me pidió favor que matara a cuatro personas Va, listo ¿Hola? Escuché que tocaron la puerta, pero no Ya estoy mal, amigo Mira, aquí hay otro Lo siento, amigo No eres tú, soy yo Un amigo me necesita Perdóname ¿Qué onda, bro? ¿Me puedes dar la hora? ¡Comiste, pendejo! Bienvenido a la CDMX, culero ¡Qué divertido es ese hijo de perra! Vale, llevémosle ya la tarea Ya lo terminamos Mira, ahí está Dijo ahora que eres un jugador épico ¿Por qué no vas y se la chupas a Calamardo? ¿En serio? A ver, ya está abierto aquí, mira ¡Buenas tardes! Lo prometido es deuda, amigo ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¡Me mugué! Estaba a una mesa Ok, no lo tengo que matar De hecho, tengo que hacerle un favor Dice que Arenita le debe dinero de drogas Así que hay que ir a cobrarle A ver, ahora ¿Dónde viví, Arenita? No me acuerdo O paga con dinero O paga con... Otras cosas Pero de que paga, paga, ¿eh? Y voy por eso Verga, no encuentro su casa Ah, mira, aquí está ¿Qué dijo? Que mate a Plankton en el Chumbuket Anotado, Arenita Ahora sí vas a ver, culero Te voy a hacer así, mira Aquí estás tú, ¿eh? Y te mato, culero Ya estoy en el Chumbuket Oh, su madre ¿Y no tengo armas? ¿Como detrayadoras o algo así? No creo Tiene guardaespaldas ¡No, uno por uno! Voy a morir, voy a morir, voy a morir Mira, están bugueadísimos ¡Uy, uy! Uno menos, listo Ocupo vida, ya no tengo ¿Alguien tiene cronacepam? ¿O ritacilina? ¿O mononucleosis? ¡Ah! Voy a morir, amigo No quiero reiniciar todo ¡Me bugueé! ¡Me cago en todo! ¡Ya me salvó el guero! ¡Ahora, culero! A la mierda, esto está infestado No voy a poder, bro Toca huir, toca huir, loco ¡Qué pinche vergüenza me das! ¡Ah, la verga! No, no, ni de pedo Logro llegar vivo, güey ¡Pucha! Amigo, la planta se hizo body block Guacho, no Ni siquiera me dan Ni siquiera me dan respawn Ni siquiera me dan checkpoint ¿Para qué es la ketamina que tengo? Ni idea ¿Estoy en el cielo? Voy a comer queratina con el botón 1 ¡Dios! Estoy drogadísimo No me di cuenta que podía drogarme Lo siento, amigo Ya me voy, perdón Sí, al parecer con la tecla número 1 me drogo Es que ni siquiera tiene tutorial el juego ¡No mames, güey! Oh, por Dios Don Cangrijo me ha salvado la vida No sabe, ya no aguantaba más no meterme una tacha ¿Por qué un drogadicto me pide que mate a cuatro personas? No entiendo ¡Órale, culero! Navajeado ¡Órale, culero! ¡Eso es! ¡Equíbalas! ¡Eso! Tengo una idea Quiero una Mary Jane Voy con Patrick Madre mía, el patricio Uy, amigo ¿Y los colliders? ¿Qué onda con el juego? ¿A what? ¿Bro? ¿Qué quiere pasar? ¡A su mecha! ¿Me regresó todo esto? ¡Ah, bueno, master! No me activa No, amigo, lo buggeé Buggeé el juego No me activa la misión ¡No mames! Me subí a la mesa y se buggeó ¿Qué hago? Ah, valió madres, loco Dios, no pude pasar la rampa Por ese inútil Venga ¡Quítese a la verga! ¡No, señor! Perdón, no me quería subir a su cabeza ¡Me están cuchillando! ¡A la arenita, arenita! ¡Verga! ¡No me dejaba de hablar! Ay, no, ahí están todos, bro Ahí están los nerds Venga, listo ¡A la verga, a la verga! ¡Me van en verga! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Oh, fuck, fuck! Ya no voy a matar a nadie, amigo ¡Ah! Con la droga, no siento los cuchillazos Venga A dar la llave ¿Ahora para dónde o qué? Oh, no, el final boss ¿Play coin toys? ¿Toss? ¡Oh, my God! ¡Oh, God! ¡My only weakness! ¡Literally fucking die! ¿Ya? ¿Eso fue el final boss? Ok Le di en su punto débil Morir ¿Quién lo diría, eh? Yo también soy alérgico a morir ¿Y ahora qué? ¿Ya terminé el juego? ¿Ya estona, güey? ¿Qué hay que hacer? No entiendo Ya, eh, no entiendo nada Si este juego tiene un final No lo desbloqueé yo Ahí terminó el juego, amigo Nada, pues sígame en Instagram Como arroba Yo también voy a un poco natalán Y en Twitch como natalán Ej Shout out my boyfriend That boy is a baddie He better than you I ain't sliding No, Eddie My fuck him in dip To go hang out with Sandy In fact, I be flipping a pat like a patty Yo, bitch wanna fuck I'm a ghost She like Danny She won't slap me off I'm a fuck through the pennies Hit her from the back I'm a hit her while standing Hit her from the pads That that bitch is not standing I whip up my dick And she call it a fuck